Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por el acompañamiento. Hoy para nosotros es un día muy importante porque vamos a anunciar a todos los dirigentes de nuestro espacio político en toda la provincia que vamos a presentar la candidatura a gobernador el próximo 29 de abril y que tenemos que trabajar en construir todas las propuestas dentro del marco del Frente Ser para que cada uno de los municipios de la provincia del Chaco también tenga nuestra propuesta y que podamos lograr que todos los sectores que venimos coincidiendo en la necesidad de un cambio profundo en la política y en el rol del Estado en las políticas públicas y en la vida de la sociedad se puedan poner a acuerdo. Siempre dijimos y hemos sostenido que no tenemos diferencia de bandería política. Todos juntos los que venimos del justicialismo, del radicalismo, de los partidos provinciales, de las fuerzas de la economía, de la producción, del trabajo, de cada uno de los sectores de la comunidad tiene que ser parte de la construcción de una alternativa. Estamos convencidos de que hay que humanizar la política, hay que recuperar moral política para que realmente podamos dar respuesta a la demanda urgente que hoy tiene la sociedad. Sabemos que nuestro pueblo está pasando momentos muy difíciles y hay que tener sentido común para gobernar en estos momentos en función de las prioridades de la población, de la comunidad, de las cuestiones más urgentes. Para eso hay que volver a humanizar la política, ponerle un rostro más humano, una acción más humana, dejar de lado la soberbia, las actitudes de autoritarismo, de quien tiene circunstancialmente un cargo y estar en forma cercana con los problemas de la gente. Hay que trabajar con sentido común, hay que trabajar con sentido común para poder lograr que tengamos políticas públicas que den respuesta a la población. Hoy, 25 de marzo, oficializamos la conformación de esta alternativa política. Vamos a contar ahora los distintos pasos. La primera semana de abril vamos a estar inscribiendo el Frente Ser. Nosotros vamos a participar por nuestro propio Frente, que es el Frente Ser, de la elección de gobernador el próximo 17 de septiembre. Martínez, una de las preocupaciones máximas que tiene la gente, el común de la gente del Chaco, es la inseguridad. ¿Qué le propone usted a esa gente que todavía cree en algún gobierno que le combata fundamentalmente a la inseguridad? Bueno, obviamente que tanto la inseguridad como las drogas son el principal problema del interior de la provincia. Para eso tenemos que trabajar con una política que ordene el sistema público de seguridad, que ordene y representa muchas acciones. Primero, más que nada, trabajar para poder reivindicar y ordenar la estructura interna de la Fuerza de Seguridad Provincial. Tanto la Fuerza de Seguridad de la Policía como la Fuerza de Seguridad Penitenciaria hoy sufren mucho desmanejo interno, producto de que no tienen el respaldo político para desarrollar las acciones que tienen que desarrollar, ni tienen los oídos de la política para resolver las cuestiones que tienen que resolver. Hoy tenemos comisarías en toda la provincia del Chaco que tienen casi 100 detenidos solamente teniendo celdas para poder alojar a 8 o 10 personas. Hoy tenemos comisarías en toda la provincia del Chaco que no tienen combustible. Tenemos comisarías que tienen que hacer una vaca con los vecinos para comprar el gas. Entonces, realmente, la falta de respaldo a la Fuerza de Seguridad, porque entendemos que solamente hay que cerrar el número de la economía interna de cada área del Estado, hace años no hay un ingreso a la Fuerza de Seguridad. Cada vez tenemos menos Fuerza de Seguridad en la calle por falta de personal y falta de equipamiento. Sabemos lo que tenemos que hacer, porque conocemos el territorio, conocemos la problemática y sabemos cómo resolverlo. Gustavo, el tema de energía y de agua, por lo tanto, también seguramente me interesa a tu respetar. Es un tema triste que ya en 23 años del siglo XXI y después de 16 años de gobierno sigamos teniendo la falta de agua que tenemos en toda la provincia. Nosotros trabajamos mucho en esa cuestión y en los últimos cuatro años ha sido desastroso en materia de agua el servicio en todo el Chaco. Imagínense que durante 12 años un mismo equipo llevó adelante un plan director de obra de infraestructura en la empresa SAMEP. En esta gestión, en tres años, cambiaron cuatro veces el directorio completo. Entonces, es imposible poder dar respuesta a la demanda. Estamos hablando de lo mismo que hablábamos en 1990. Falta de agua en los barrios, falta de presión, falta de personalización, falta de sistema de distribución, falta de volumen en cada una de las cisternas y de manejo de la electromecánica de impulsión, que es el bombeo, para que se pueda nivelar la presión en el momento adecuado. ¿Cómo puede ser que con dos acueductos, Villa Ángela tenga 15 días sin agua potable? Parece que lo hacen a propósito. Gustavo, muchos sectores son los que tienen problemas. ¿Cuál sería la varita mágica del ser en este caso de Gustavo Martínez? Primero, conocerla adentro, la gestión. Hoy, la provincia, en términos fiscales, en dinero de la provincia, está bien. El plan de desarrollo a mediano y a largo plazo está bien encaminado. ¿Qué es lo que no tiene gestión? No tiene gestión, es una anarquía. Hoy, la mayoría de los funcionarios son funcionarios soberbios, alejados de la realidad, con mucho conocimiento de la computadora, pero con muy poco conocimiento del terreno y de los problemas de la gente de la provincia del Chaco. Y esto se evidencia todos los días. Cualquier pequeño problema pone en jaque y desborda a un gobierno que ya lleva 16 años gobernando la provincia. ¿Están 70 municipios representados para estas elecciones? Sí, vamos a trabajar para tener la propuesta en los 70 municipios del Chaco. En muchos de ellos ya tenemos candidatos a intendentes definidos, y en muchos otros vamos a trabajar para ir definiéndolos. ¡Gracias!